Cuando una persona de la ciudad visita el campo Esta comida va a estar buenísima Me quiero, ¿pero qué tú estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguita Preston! ¡Aquí hacen un fogón para cocinar! ¡Ey, Yachi, yo empecé a buscar una fogata que tú estás haciendo! ¿Cómo que una fogata? ¿Te voy a ir a comida? ¡No, muchas gracias! ¡Bueno, mamelín! ¡Amiguita Preston! ¿Qué pasa? Me quiero, ¿por qué se pide eso? ¡No, amiguita! ¡Eso no es una pierda, no! ¡Eso es un sapo rano totote! ¡Que es mi macota! ¡Y se llama Rucuchuku! ¡Cúcula, mamita! ¡Eso es un sapo rano! ¡Yale! ¡Pero esa niña se pendeja! ¡Mira, Tatiana! ¡Mira, Chucurú! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? ¡Yale! ¡Esa! ¿Me quieres tomar polio de agua para quemado? ¡Ah, pero claro, Preston! ¡Eso es Jimmy, Mita! ¡Pero, espérate! ¿En qué carro vamos hoy? ¡Ah, tú verás mi vehículo! ¡Miren aquí mi vehículo! ¡Vámonos! ¡Eso no es un carro, es una carretilla! ¡Aquita, vámonos, que te acabe! ¡Bueno! ¡Vámonos, amiguita! ¡Ya verás, querido,ichiro! ¡Agárrate! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 3 ¡Pero, amiguita, aquí no hay internet! ¿Y ahora cómo yo me mandé mentira ni señores? ¡Pero, amiguita, tira mi teléfono! ¡No ves, que yo le salgo eso! ¡Pero, amiguita, que va a tener señores! ¡Espera! ¡Venga, amiguita, que estuve yo, señor! La gente de campo son medias raras Cuando una persona de la ciudad visita el campo Parte 4 ¡Pero, amiguita! ¿Tú te estás mirando? ¡Me vas por ahí mismo! No me imaginas, yo no me estoy mirando, no. Es la otra cosa. ¡Ah, amiguito! Pues eso, vamos para la letrina, ¿verdad? Letrina. ¿Qué dice para qué se llama inodoro? ¡Miguito, rápido, para que no se te salga! ¡Amiguito, mira! ¡Entra, que ella es que está en baño! ¡Ay, rey, yo lo voy a hacer para otro lado! ¡Ya! ¡Yo voy con el poema de aquí, amigo! Cuando una persona de la ciudad visita el campo. Parte 5. ¡Ah, poifín! ¡Qué tranquilidad, que paz! ¡Amiguito, chanchi! ¿Qué haces allá, Cota? ¡Vamos allí de un pronto! ¡Allá viene este, venímeme, tranquilidad! ¡Vamos, andame, que le acabamos! ¡Ay, qué maravilla, Jimimito! ¡Vamos, amiguito! ¡No te preocupes, amiguito! ¡Estás allí, mimito! ¡Tienes la puerta, amiguito! ¡Dónde, rápido, amiguito! ¡Ajá, se mamó! Cuatro kilómetros después. Bueno, Mike, ¿y cuándo nos vamos a llevar? Amiguito, date quieta, que estamos llegando. ¡Ay, Dios! Quince kilómetros. Bueno, Mike, ¿y cuándo nos estamos llamando? ¡Aquí, amiguito! ¡Te seguí, mimito, doblando! Treinta kilómetros. ¡Ay, no, yo sé cómo le ha matado el cantaño! ¡Mujeme, guada, voy! Cuando una persona de la ciudad visita el campo. Parte 6. Por encima le pedí a Mike, y la reciba ya que voy a poder venir tranquilo. ¡Qué paz, qué tranquilidad! Amiguito, chanchi, ¿y qué pasa ya? ¡Vámonos a buscar los cacaos! ¡Ay, ya viene Mike, y la dañame mi tranquilidad! Amiguito, agarra esta leña, toma, para llevarla, para allá. ¡Aquí, no hay que ir allá con la leña! Amiguito, toma, lleva la cubeta y recorre los cacaos. Yo no sé, ¿por qué yo vine para acá, para el campo? Amiguito, para dónde es rápido, ¿tú quieres ver esto? ¿Cómo que vale rápido y tú lo llevas nadie, estoy cansado? ¡Cállate la boca y sigue caminando! Él cree que yo iba a llevar todo esto para allá, yo mejor me voy. ¡Apunda la caca! ¿Cuándo una persona de la ciudad visite el campo? Parte 7. ¡Ey, qué linda, Javier! ¡Primero me ha quemado una vaca de cerca! ¡Pero amiguito, ¿qué es lo que te está haciendo ahí? ¡Amiguito, tirando una foto para llevarla para allá cuando yo vivo! ¡Ey, ya era, amiguito! ¿Y de cuartalidad, yo nunca había visto vaca? Sí, amiguito, yo la había visto por en televisión, para allá, para la ciudad, para la yo vivo, no hay modo. ¡Ey, ya era, amiguito! Pero la ciudad sí es rara, mejor que irme a estar ahí, me voy a meter a la vaca y cogerla. Yo para allá, yo mujer le tengo miedo a la vaca, era por eso que le estaba tirando fotos de lejos, yo mujer me voy. ¡Yale! ¡Ese chanchi es pendejo! ¡Digue que le tiene miedo a la vaca! ¡Yale! ¡Ya pisé caca de vaca! ¡Por acá no vení! ¡Este muchacho estuvo mojo loco! ¡Mano, que la voy a traer para acá, para el campo! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 8 Ya, ¿dónde está Maikilio? ¡Oye, pese fue la calor! Haciendo una brisita, que me va a caer aquí hasta mañana. ¡Oh, pero mira Maikilio ya! ¡Maikilio! ¡Dime, amiguito! ¿Qué pasó? Maikilio, ¿dónde está la lavadora? ¡Aquí le quiero la batazuda y no la veo! ¡Oh, amiguito! ¿Aquí en mi campo no se lavo el lavador? ¿Y a dónde entonces Maikilio se lava? ¡Que me traba! ¡Bueno! ¡Mira, amiguito! ¡Ahí es que se lava! ¡Aquí en mi campo Maikilio se sufriría! ¡Ah, amiguito! ¡Tú mojas la ropa y le trajes esa pierna! ¡Bueno! Yo voy a ver si sé. ¡Para Maikilio, la ropa está igualita! ¡Amiguito! ¡Lo que pasa es que ahora tú la tienes que poner a secar en el sol! ¡Para congato! ¡Es que me voy a amargar! ¡Aquí me voy a dar un campo! ¡Abunda la caca! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 9 ¡Esta no ve la cita buena! ¡Sorpresa! ¡Ah, que tranquila! ¡Qué pasa! ¡Por fin tranquila aquí que ya Maikilio me tiene hype! ¡Para que si no me mostraron! ¡Ya le da ese daño a la televisión! ¡Soy, chido, no acá, corre! ¡Lo que faltaba! ¡Dime Maikilio ahora! ¡Soy, chido, me voy a la antena! ¡Corre que se daño a la televisión! ¡Antena, bueno! ¡Antena! ¿Cuál será la antena esa? ¿Cuándo se han preguntado? ¿Maikilio anda acá en la antena? ¡Ah, amiguito! La antena es un palo fino que está parado para allá atrás. ¡Ah, está bien! ¡Ah, pero mira, hay palo fino aquí! ¿Pero y cómo será que cuando yo le dé la vuelta de la televisión se arregla? ¡Bueno! ¡Ajá, se mamó! ¡Ya, Maikilio, le di la vuelta! ¡Para, amiguito! ¡Tú no le vas a dar ninguna vuelta! ¡Para que la televisión sigue igualita! ¡Para, Maikilio, la antena que tú me mandaste me relajé! ¡Para, amiguito! ¡Esta no es la antena! ¡La antena es aquella! ¡Ey, dale! ¡Para, amiguito! ¡Para, amiguito! ¡Ahorita, Maikilio piensa que yo soy bruta! ¡Aaah! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, arañaste de nuevo! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 10 ¡Esta comida va a estar igualísima! ¡Para, amiguito! ¡Eh, dale, que te trae a ti! ¡Dale, dale, dale! ¡Mani, Raúl! ¡Se vengan acá! ¡Mani, vamos! ¡Que Maikilio no estoy llamando! ¡Mani, mira, Maikilio! ¡Ay, mira qué bonito cuando están en la mata! ¡Bueno, no hace rápido que lo estoy esperando! ¡Ahí vamos, Maikilio! ¡Síganme, Maikilio! ¡Tráganme la baila, Julia! ¡Que está allí en la pared de pasión cocinado! ¿Qué es eso? Bueno, yo no sé qué es la baila. ¡Vámonos pa' allí! ¡Vámonos pa' allí! ¡Vámonos pa' allí! ¡Bueno, yo le voy a llevar a esta! ¡Vámonos pa' allí! ¡No, Maikilio, a la baila! ¡Pero, Bani! ¡Esa no es la baila! ¡No verás cuál es la baila! ¡Miren, Bani y Rance! ¡Esa se llama la baila! ¡Y se cocina aquí! ¡Sí, yo sé para que eso no se llama baila, que eso se llama calderón! ¡La gente del campo es como media loca! ¡Vámonos pa' allí jugando! ¡Ya se son como a loja! ¡Esto no tiene vuelo! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 13 ¡Aaah! A mí me está pensando adoptar el campo, porque aquí no se mueve y nadie me jode! ¡Aaah! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué espada! ¡Amiguita, chanchi! ¡Allá viene Maikilio, jodí, como siempre! ¡Venga pa' acá, amiguita, pa' que me llores, busco una leña! ¡Está bien, ahí voy! Yo no sé por qué le dije que yo estaba tranquilo, porque ahí mismo vino Maikilio a decirme la tranquilidad. ¡Esta! ¡Miguita, aguacate aquí! ¡Maikilio, ¿cómo que lo están vendiendo? ¿Qué arreglar? Bueno, amiguita, los aguacates aquí no se venden, porque aquí hay uno más, otra más, muchísimas más. Maikilio, ya sabes que tú no vas a querer. Ya, amiguita, yo no vas a querer. No, amiguita, que yo quiero que tú me regales los aguacates, pa' llevármelo pa' allá pa' la ciudad, pa' que pa' allá está muy caro. Bueno, amiguita, yo te tengo los aguacates que tú quieras. ¡Gracias, amiguita, Maikilio! Yo coroné, me llevé todos los aguacates de la mata, ahora yo no lo voy a vender y todo pa' la ciudad. ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 14 Esta guayabacita buena, me la va a comer carito. Venga, va a entrar Marquillo. ¡Marquillo! ¡Gracias! Mira a mi tío puertoricaño llamándome. ¡Tío coitado, no! Mucho Marquillo, tengo cuatro horas buscándote, pa' conectar el blobe. Y no te encontraba. Venga, tío de Puerto Rico, ¿y qué es un bloque? Que bloque ni bloque me estás hablando tú, amiga. Es un bloque, es un bloque. Pa' secarse el pelo así. Pa' pulirse bello. ¡Gracias, tío! Pero esas cosas son las majeres que las usan, y aquí las majeres no se usan con eso en ese cabre pelo. Aquí se ponen a bajar una mata de plátano. ¡A coges! Recuerda, tú eres del campo, yo soy de ayudar, no me lo asistieron, cabrón. Que no viera para acá, ¿viste? Este campo a mí no me gusta para nada, cabrón. No me gusta para nada. ¡Gracias, tío! Usted se es gruto. ¡Ya me da y me va! ¡Hachonere! Vuelvelo repito diez veces, veinte veces, cien veces, tengo que respetírtelo. ¡No me gusta el campo! ¡No me gusta el campo, cabrón! ¡No me gusta el campo! ¡Hachonere! Míjate esa mañana picándole a uno también. ¡Ah, cabrón, estoy cansado! Cuando una persona de la ciudad visita el campo. Parte 15. ¡Qué delicadeza! ¡Qué concentración! ¡Se siente la tranquilidad! Tranquilio. ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Pues que aquí no llaman! ¡Yo me quiero bañar! ¡Yo tengo grado! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! Tú te vas con esta una más una más otra cubeta. Y te vas para el lío. El lío queda. Derecho, caminando, doblando, reblando. ¡Dobla la derecha! ¡Dobla la derecha! ¡Y sigue caminando enterito! ¡Legíquemos para allá! ¡Y llegamos! ¡Eh, maiquilio! ¡Se está demasiado lejos! ¡Y tú no tienes un vehículo aquí! ¡Bueno, amiguita! ¡El burro que había aquí! ¡Se fuquiteó! ¡Porque yo no le daba comida! ¡Bueno, si fue el burro que me guindó los tenis! ¿Qué sería yo que voy a durar tres meses aquí? ¡Pero, amiguita! ¿Tú sabes manejar? ¡Pero claro, maiquilio! ¡Para allá para la ciudad yo siempre ando manejando! ¡Para allá! ¡Para, maiquilio! ¡Esto queremos ir para el río! ¡Pero claro, amiguito! ¡Pero esta que sabe que se quiere bañar! ¡Eh, diala, diala! ¡A mí no me gusta el campo! ¡Porque hasta para cagar y no quiere que le hicimos para el monte!